Hola, bienvenidos a Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un Libro, vamos a hablar de Conejo es Rico, de John Obdick. Comenzamos. Conejo es Rico, como bien saben, es la tercera novela de la aclamada serie de John Obdick, Conejo, así se llama en toda esta serie, pero en esta salta 10 años y nos sitúa en 1979. Este tercer libro está ubicado en la ciudad ficticia de Brentruin, en Pensilvania, y retoma la historia de Harry Armstrong, apodado Conejo, el cual ya en este caso es cuarentón, y disfruta de una próspera carrera como vendedor de coches de segunda mano. Feliz con su esposa, ensarzando en las relaciones difíciles a medida que su hijo se va siendo mayor y se casa, Conejo ha encarnado el papel de ciudadano sólido que Sinclair Lewis satirizaba en Rabbit, el cual aporta un apígrafe en este libro, y bueno, enmarcado en el telón de fondo de la crisis energética de finales de la década de 1970, la acción de esta novela se ocupa de las ironías implicadas por el cambio de la ocupación de Conejo, que de ser un linoptista de clase obrera pasa a trabajar de vendedor de coches usados, vender toyotas a conductores de clase media que acaban de tomar conciencia de la importancia del petróleo, ha, en este caso, deparado a Conejo su billete de entrada al mundo de la clase media de clubs de campo y fiestas sociales. Su placer por acceder a las riquezas que implica el título se equilibra con el sensible relato de la pérdida de empleos de clase obrera en Estados Unidos. Conejo Rico refleja los trastornos de la vida personal de Conejo contra el telón de fondo de un país que se hallaba en la cúspide de lo que serían las angustias de las décadas de 1980. La prosa es lírica y las caracterizaciones meditadas de Obdick son tan potentes como lo fueron siempre y a medida que Conejo envejece, el sensible relato de las conexiones emocionales que apuntan a la vida cotidiana adquiere un nuevo patetismo, por decirlo de algún modo. Si ya leíste algo de John Obdick, si ya leíste los primeros dos de esta serie de Conejo me gustaría mucho que te dieras la oportunidad de leer Conejo es Rico para que también nos dejaras tus comentarios sin spoiler, claro, porque aquí hay muchos lunares que también se echan clavados para escucharnos sin spoiler y pues nada, te mando un abrazo muy muy caloroso donde sea que nos estés escuchando un abrazo muy especial a los lunares que nos escuchan en Estados Unidos a todos ellos, estos lunares que nos están escuchando en la Unión Americana México, Canadá, Estados Unidos a todos ellos, esta parte norte de América me gustaría que se pusieran en contacto con nosotros si les interesa participar a lo mejor en un club de lectura que estamos haciendo un par de amistades y yo para juntarnos los fines de semana de forma virtual y platicar sobre un libro en particular este mes estamos leyendo a Elena Ferrante de La Amiga Estupenda pero el próximo mes también tenemos una lectura conjunta quizás ya en este mes no entras pero para el próximo mes si te interesa participar con nosotros mándanos un correo electrónico porque recuerda que son son lugares muy limitados los que hacemos porque no queremos tener un grupote en el cual no podamos no sé, ponerles atención a todos es un grupo muy limitado y pues solamente los que se van suscribiendo inscribiendo con nosotros son los que pues estamos participando con ellos y tú que nos estás escuchando a principios de este mes de septiembre todavía tienes tiempo para mandar el correo electrónico a tceraliteraria.gmail.com o a crónicalunaresdisun también en cualquiera de esos dos crónicalunaresdisun.hotmail.com ahora sí, en esta sí es hotmail ¿qué te decía? ah sí, nos puedes mandar es que me quedo con los correos electrónicos porque últimamente lo he estado diciendo mal y me han llamado la atención me han dicho es que no es ese correo pero sí, a ver, los voy a repetir nuevamente tceraliteraria.gmail.com y crónicalunaresdisun crónicalunares.sun qué malísimo soy para esto crónicalunares.sun arroba hotmail.com bueno ok, ya quedó así y si no, pues nos escuchas el día de mañana y nos vuelves a vuelves a poner atención en los correos vuelves a poner atención en los correos espero te estés divirtiendo del mismo modo como lo estoy haciendo ahorita yo y pues nada yo soy Irving Sun esta es Crónica Lunares y nos la vamos a pasar chévere si te suscribes con nosotros también aquí en Tercera Literaria vale síguenos en las diferentes plataformas de audio podcast o en las redes sociales Facebook Instagram Youtube todas esas que ya sabes que son muy famosas vale te mando un abrazo yo soy Irving Sun esta es Crónica Lunares y nos escuchamos el día de mañana para ver si nos divertimos igual que hoy gracias